La cruz es un pueblo amistoso, solidario, cordial y gentil. La cruz es un pueblo amistoso, verdad, la cruz es un pueblo amistoso. La cruz es un pueblo amistoso, solidario, cordial y gentil. La cruz es un pueblo amistoso, es una gana, es un palo amistoso. Veracruz, veracruz, donde es más que el salto del puro, veracruz, letra más, que la chiesa del mar, mi amor, veracruz, veracruz, donde es más que el salto del puro. Veracruz, veracruz, que la chiesa del mar, mi amor, veracruz, donde es más que el salto del puro.